¿Qué significa para ti ser madre? Todo, todo. Ha sido mi objetivo primordial en la vida. Evidentemente amo y respeto mucho mi carrera. Me ha dado grandes, grandes satisfacciones, ¿no? Pero evidentemente el ser mamá me ha llenado como mujer, como persona, como ser humano. Me ha venido a completar y a sentirme plena en todos sentidos. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes.